Gracias por continuar en Sintonía de TN23. Hace unos minutos le vamos a conocer que hay fuerte lluvia en distintos puntos. Bueno, por ejemplo, en la ciudad y en zonas aledañas ya se ha calmado la lluvia, pero lo importante a mí también es ver qué ocurre después, porque las calles quedan inundadas y según lo que nos han comentado en producción es que se ha desbordado el río Las Vacas. Las imágenes que usted tiene en pantalla corresponden a las viviendas que se ubican en Chinaucla. Las calles y viviendas han resultado afectadas debido a inundaciones. Ahí tiene en pantalla cómo los vecinos tuvieron que salir de ese lugar para que las autoridades realicen el monitoreo correspondiente. Incluso llegaron los socorristas para verificar si alguna persona había sufrido algún tipo de incidente, si necesitaban algo y además, obviamente, lamentablemente, las viviendas resultaron con daños leves y moderados, según lo que se puede apreciar, pero hay ciertas pertenencias que prácticamente han quedado en pérdida. Como les comentaba, algunos de los socorristas que llegaron hasta este lugar para poder verificar esta emergencia fueron los bomberos voluntarios. Escucharemos las declaraciones del oficial Víctor Gómez. En efecto, al teléfono de emergencia número 122D, bomberos voluntarios ingresaron múltiples llamados de auxilio, indicando que el río Las Vacas se había salido de su cauce en Santa Cruz, Chinaucla, en el Catón Central. De inmediato fueron destacados elementos de la 122 compañía, quienes procedieron a revisar casa por casa, rescatando de una de ellas a dos personas, quienes se encontraban atrapadas, por lo que fueron llevadas a un lugar seguro, donde técnicos y urgencias médicas envaloraron signos vitales, sin realizar traslado alguno, ya que presentaban alteración del sistema nervioso. Parte del oficial Rivas ha informado que continúan en el lugar, esto en calidad de prevención. Así que ahí tiene usted en pantalla, o ahí tuvo usted en pantalla las declaraciones de Víctor Gómez, en donde sí dieron a conocer que debido a las fuertes lluvias en algunos sectores, incluso cayó granizo, quizá en Chinaucla fue uno de esos lugares, pues obviamente las personas se asustan más al momento de observar que las viviendas se están colapsando, se están inundando, y esto es debido a la falta de mantenimiento, también a que muchas veces de forma irresponsable tiramos basura, y eso hace que los tragantes se tapen, y bueno, ahí tenemos los resultados. Afortunadamente no estamos hablando de personas que hayan resultado heridas, pero sí algunas que tuvieron crisis nerviosa, no es para menos, y el llamado amigo televidente nuevamente es a recordarles que los pronosticadores de Incibu me dieron a conocer que septiembre, octubre serían meses bastante lluviosos, así que si usted vive en alguna zona de riesgo, a derrumbes, deslizamientos, inundaciones, pues tiene que tener una coordinación comunitaria para saber al momento de evacuar, tener la mochila de las 72 horas, saber que hay ciertos enseres que son necesarios para poder sacar de sus viviendas, lamentablemente pues quizá hayan camas, mesas, ropa, otros enseres también que hayan resultado prácticamente en pérdida total, especialmente en estas viviendas que no tienen una construcción tan sólida. Lamentamos la situación que se está pasando allá en Chinaucla, por supuesto que le vamos a estar dando todos los detalles de las personas que resultaron afectadas, los socorristas continúan en el lugar solamente por temas de prevención y monitoreo.